No, ¿qué tiene que ver? No, 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 no arriesgue ningún otro nombre. Carlos Andrés Calvo, listo, ya está. ¿Cómo le va? Terminamos. ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Carlos Calvo! Le aclaro que los amigos le decimos Carlín. ¡Carlín, Carlín! ¿Pero por qué dije facha Martel? No sé. Y lo que pasa es que el hombre tiene su facha también. De ahí me vino... No, no, Carlitos Calvo, ahora sí. Carlín, Carlín. Carlín Calvo, ahora sí. ¿Qué haces acá? Por eso... Acabo, eh... Acabo de llamar a Carmen porque... ¡Pedro! ¡Lo viste! ¡Carlín! ¡Vaca bandera! Un segundito. Sí, sí, vén talé, vén talé. ¿Qué pasa? Quedamos para jugar. Si nos encontramos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora actualmente este... Carlito? En el Hermitage. No, no digo dónde está parando, sino dónde está trabajando. Está trabajando en el hotel Hermitage. ¿Cómo en el hotel Hermitage? En el teatro. Teatro Hermitage. ¿Qué hicieron? ¿Teatro en el Hermitage? Hotel Hermitage. Sí, sí, lo conozco porque está en la costa. Ahí está. Sí. Dentro. Teatro Hermitage. Teatro Hermitage dentro del hotel. ¿Cuánto hace que te... Porque yo siempre escuché hotel, hotel, no te... Hace siete años que hay de teatro. Y claro, ¿qué pasa? Que yo a Mar del Plata, ¿cuánto hace? Ocho años que no ven? No, nueve. Doce años, doce años hace que no vengo a Mar del Plata. Le dieron una sorpresa de que está el teatro Hermitage. Sí, sí, no, no, no. Ahora... Ah, no se enteró. Primera noticia. Ah, sí. Siempre he salido en todos los diarios. Perdón, ¿ahí no están dando el hombre araña? No, no, no. No es... No es... Lo único que me hace acordar de ese nombre es el título de la película, El beso de la mujer araña. El beso, sí. No, no, el hombre araña. Me dijeron que ahí está el hombre araña. ¿Qué hombre araña? No hay ningún hombre araña ahí. Porque alguien me dijo que la estrella de ese teatro es la araña. No sé quién lo dijo eso. La estrella de la araña. Esa es una frase, ya sabes. Es una frase de Iglesia. Ah, Álvaro de la Iglesia. Álvaro, Álvaro. No, ese es el cuentista. Y bueno, el que dicen ustedes es el cuentista también, ¿o no? No, el que digo yo es Florencio André Iglesias. Bueno, algún cuento se mandará. Ay, si es el dueño, de noche, de esa noche de vervela. ¡Vervela! No, es vervela. Vervela. ¿Usted lo conoce a Florencio? ¿Usted lo conoce? No, no, no. Yo yo paré una pensión, incluso un día lo vi invitado, y ahí frente a la terminal. Yo se lo voy a presentar un día, le va a encantar al profesor. Me deja un segundito, me permite un segundo. ¿Cómo se llama? Florencio. Florencio André Iglesias, que es el dueño de mi vida. Pero André, ¿qué es el apellido? Sí, André Iglesias. Es apellido compuesto. Claro. Un segundito. Florencio. Pero vamos con la secundísica, la una. Tiene un pibe y no le ponga Florencio, ¿eh? No, porque Florencio es un nombre tan raro, Florencio. Yo no veo nada de particular. Bueno, está bien, ustedes no ven. O será que lo vi con ese saco, por eso pensé en el hombre araña, ¿qué sé yo? Porque... ¿Qué tiene que ver, araña? No, que no le gusta ese saco. Tiene como una trama arañosa, qué sé yo. ¿Qué arañosa? Es escocés, a la trama. Sí, pero es raro, es así oscuro. Que no le gusta. ¿Eh? No le gusta. No, está lindo, está lindo. Pero yo no me lo pondría ni loco ese saco. Está bien. Mire, usted lo dice... No, déjame, me lo dice en un sentido peyorativo. No, no, que era lo que pasa. Pero no lo haga. Yo tampoco me lo pondría, pero fíjese que no por... Como lo dijo usted, no me lo pondría porque no es para mí. No va con mi edad. Y si no va con la mía, me lo va con la suya. Pero va, por un año o dos no vamos a hacer diferencia. No, mejor diez años. Diez años, que son diez años en el infinito. Podemos terminar con el saco. Es un criterio. No, está bien, está bien. Pero le gusta, no hay problema. ¿Por qué no vas a venir aquí? Se cae de la sombrera, se mata, Calvo ahí. Déjenme ganar una conversación. ¿Y en qué está trabajando Calvito ahora? Día de fiesta. O sea, sábado, domingo, feriado. ¿Los días hábiles qué hacen? ¿Recitales? Perdón, no. Día de fiesta se llama la obra. Trabajamos de martes a domingo. Usted dijo que estaba en el día de fiesta. Y para mí día de fiesta son sábado, domingo y feriado. Le acabo de aclarar que el título de la comedia que hace es Día de fiesta. Los recitales van los lunes. Ah, ah, Día de fiesta. Es el título de la comedia. Se pasan con esa obra, realmente. Ah, bueno, ya. Sí, sí, la gente le gusta mucho. El otro día me comentaron. ¿Qué horario están haciendo? 21 y 23. El otro día empezaron 21 a 20. ¿Puede ser? Por eso digo que se pasan, se pasan de horario. Pero hay siempre. Se llama puntuales, Calvo. Mire que la gente en ese sentido es... Pero hay siempre una tolerancia. Sí, no, pero si decimos 21 y 23, tiene que ser 21. Pero ya que quedó como un elogio, lo de se pasan, ¿qué tiene que aclararlo? Además, escúcheme siempre. Está bien, pero a 20 minutos siempre entran 4 o 5 más. Es guita, es guita. En 40 o 50 australemas que entran en boletería. Bueno, está bien, sí, sí. ¿Me permite un segundo? Sí, sí, sí. Mucha juventud a ese teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, pero... Ahora estoy sacando incluso hasta el elenco. Y la juventud va por Rossi, no hay duda. Sí, bueno, va por Rossi, va por el elenco, es familiar. No, pero Rossi, cuidado que ahí en domingo para la juventud lleva mucha juventud. Están todos los pibes con él. Cuando enfocan la tribuna, están todos los pibes con la bandera, incluso... No, el que está con nosotros es Raúl. Hay que aclarar dos cosas. Sí. Que usted se refiere a Jorge Rossi, que ya no está más en domingo de la juventud. Bueno, hasta que yo me vine a la mar de plata lo veía. Claro, pero acá ahora está haciendo libremente, está en Canal 13 ahora. Bueno, está bien, pero qué sé yo, eh... Pero el que le dice él es Raúl Rossi. No, Raúl es Taibo, perdóneme, Raúl es Taibo para... Raúl Taibo, está bien, Raúl Taibo. Porque Raúl sea Taibo no puede ser Rossi. Y si es Taibo no es Rossi. Pedro, vení que me estoy volviendo loco, ayudame un cacho. Porque Raúl no es Taibo, pero puede ser Rossi libre, como la minón. Raúl, Rossi, Raúl Taibo también. Los dos están en elenco. Los dos, ambos, ambos. Los dos están en elenco. Qué originales, Raúl Rossi, Raúl Taibo. Falta ricuti y están todos los Raúles. Además no lo podemos negar a Taibo. Cuidado que Taibo tiene su rating, tiene una cantidad de gente que lo sigue. Pero ¿quién negó a Taibo? ¿Cómo vamos a negar a Taibo? ¿Quién negó a Taibo? Pero usted cuando dije a Raúl dice no, no. No, no, usted hablaba de Raúl Rossi. Porque en La Vengadora la rompió Taibo, eh. No, no, está confundido. Sí, sí, es La Vengadora. Lo ve mi hermana todas las tardes. Está bien, pero no se llama La Vengadora. Se llamaba Venganza de Mujer. Si la que se vengó es una mujer es La Vengadora. La Vengadora es un sinónimo. ¿Cuánto dura la hora, Calvito? Una hora treinta y cinco, una hora treinta y siete, una hora treinta y siete. ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? Si todas las horas de Mar del Plata duran de una hora veinticinco a una hora treinta y cinco. Pero esos veinte minutos podría meter un recital de Sandro, ahí la rompen en serio. Cuidado que Sandro llenó el con silla, eh. Pero ¿cómo? Los lunes van los recitales. Ya sé, pero ojo que quince minutos, diez minutos de Sandro ahí la rompen en serio. No podemos negar a Sandro, cuidado. ¿Pero quién es a Sandro? Es amigo de él, es amigo mío. Es una figura... Yo tiene la idea e inmediatamente ustedes estuvieron en contra. No señor, usted está diciendo una locura, una locura. Es una locura ponerlo a Sandro. Quisiera tenerlo allá en la compañía de Sandro. Abre una puerta, canta dos canciones, se va y la gente se arranca la boina y se le revienta el ño. Pero perdón, ¿usted cómo va a poner a Sandro que dentro de la obra quiere poner a Sandro? Así que se abre una puerta, entra Sandro, canta dos canciones y cierra la puerta. Claro. Bueno, y que la dejen abierta, qué sé yo, ¿qué tiene que ver? Pero ojo, que Sandro... No, ¿qué tiene que ver Sandro dentro de la comedia? Claro, hay una comedia escrita, está ensayado. Está estructurado el espectáculo. Está bien, sacamos a Sandro. Sí, sáquelo, déjelo para los lunes. Además, Sandro viene dos veces en la temporada y revienta. Y sí, por eso yo le doy la idea, le estoy tirando una idea buena. Pero la comedia está escrita, usted no puede cambiar una comedia. Empezamos... O sea, si la comedia es una comedia pasatista, de verano. ¿Cómo son todas las comedia? No, no, creo que se está equivocando, además, si no la vio... ¿Usted la vio o no la vio? El autor nacional, el autor nacional. No, 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 es un autor francés. Es un autor muy importante que escribe... El autor nacional, una de las que están en cartel, es el lomo de la pimienta. Además, son casi todas autores de la pimienta. Está bien. Ahora entró la de Tolengo y nos vamos todos. Yo, 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 yo... ¿Por qué va a hablar de Tolengo? Dejémosle, déjémosle la nebulosa. ¿Qué pariente de Tolengo usted? Pero, ¿quién es el autor? No me dijo quién es el autor. No, el autor es un autor muy francés, escribe las películas de Belmondo, El Magnífico, El Profesional... Pero el nombre, el nombre quiero saber. Beber. Ah, se separó del otro. ¿De qué otro? ¿De qué otro? Antes eran dos, Beberley Hill. Beberley Hill. Te pido una última pausa. Aguantá, aguantá. Perdón, ¿quién es ese autor, Lee Hill? ¿Ah, qué? ¿Lo va a negar ahora? ¿Lo va a negar? Inicia Pepa y la hormiguita viajer y Botón Tolón y la moneda volvedor y Martí Jorge y lo escribió. Decíselo. Es Constancio. Constancio C. Vigil. Vigil. Bueno, vigil, están conmigo. Ligil, vigil. No, Ligil no es lo primero que... Pero, ¿quién no leyó un libro de Constancio C. Vigil? Yo leí libro de Constancio C. Vigil. Sí, lo que pasa es que algunos asimilan y otros se quedan en el camino. Yo también. Yo leí libro de la mitad viajera, la moneda volvedor, a Martí Jorge, Botón Tolón, mí. Ahora, que le voy a hacer una última aclaración y ahora conversamos. Usted dice Beberley Hill, mezcló, porque esa es una zona residencial. No, que digo, es un programa de televisión, el Beberley Hill, ese. Benny Hill. Ese es el que usted ve siempre, ¿no? Sí, es mi fuente de inspiración. No está bien, no se nos ve. No, pero está bien, pero... Pero no podemos ver a un cuentista, cuidado, porque tampoco podemos negar a Quiroga, no podemos negar a Borges, no podemos ver a los grandes cuentistas. Nadie nega nada, señor. ¿Por qué me dio el Casar? Cuidado que vio el Casar hecho sus buenos cuentos. Pero está bien, señor, por favor, me deja hablar un minuto. Me voy a negar a un vigil que ha sido... No lo niegan. Escúcheme. Beberley Hill, no tiene nada que ver. Trae a un escribano, levante un acta y los dos firmamos que no lo negamos. Además, el Francis Beber siempre trabajó solo, señor, por favor. A bloque. Ahí va, un minuto, por favor. Está bien, cándeme un poco de tema. Bueno, lo llego, llego bien, hermano, llego bien, hermano. Está, 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 está listo, yo le meto un perro muy bien. No me puedo decir, mi hermano. Oye, ¿cómo está Luisina? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda la albinoni? ¿Bien? Está... ¿Quién preguntó por la albinoni? ¿No dijo Luisina? Y la albinoni es Luisa. Bueno, Luisita, Luisita. Vamos a estar que es Luisita, nosotros le decimos Luisita. ¿Qué tiene que ver Luisita? ¿Y usted por cuál le preguntó? Por Luisina, por la Brando. Pero Brando no es Mónica. Sí, Mónica Brando es otra actriz. Ah, porque está en matrimonio de Goma, es así, porque estoy a punto de ir a verla. Sí, Mónica Brando es otra actriz, que es hermana de Marlon Brando. Mónica y... Eso no sabía, eso sí. Claro, pero no sabías aprender. Y Luisita... Ahí le doy, a ver, ve como a ver si hay cosas que no sé yo. Ah, ¿no sabía que Mónica Brando es la hermana de Marlon? No, 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 no. ¿Y Luisina qué? Luisina y Mónica son primos, eso es uno. Luisina es prima de Mónica, o sea que es prima de Marlon Brando. Bueno, son varios, se reúnen en el cumpleaños de Marlon. Hurtiaga, ¿qué estás esperando? Mirá la nota que te está perdiendo. Déjelo, Hurtiaga. Bueno. Está claro ahora, ya le quedó todo claro. Sí, porque qué malo que no se hayan hecho eco los periodistas de ese chivento, porque ese es un chivento chivento. ¿De qué? De que son cuñados. Lo mantienen en secreto. Claro, no quieren publicidad. Para no hacerle promoción a Marlon. No, por eso. No querían ser pausa. Se vino irónico hoy. Es que discúlpeme a ustedes, yo acá soy un cero a la izquierda, ¿no? Bueno, está bien, está bien. ¿Está bien, Luisina? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Dale, bueno, ya me pasa, me distrae, me distrae un poquito. Dale, dale, cariño. ¿Está trabajando en su obra, este...? ¿Quién? ¿Quién? Luisina. ¿Luisina Brando? No, 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 no está acá. ¿Qué está en otra obra? Sí, sí, pero... ¿No está acá en Mar del Plata? No está acá en Mar del Plata. Ella está en Córdoba, en Carlos Paz. Está veraneando. No, 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 no. Luisina está trabajando en una obra que se llama La señora embajadora. Pero, pero a ver si no, no, porque por ahí puedo estar errado. Luisina es su pareja, Calvito. Sí, 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 sí. Luisina Brando, este, trabaja, mi pareja trabaja en Carlos Paz, en una obra que se llama La señora embajadora. A ver si entendí bien. ¿Usted está en Mar del Plata y es en Córdoba? Sí. Bueno, yo voy a hablar con los muchachos. ¿Qué te pasa? ¿Me perdonás? No, no entiendo, ese gesto la... No, 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 perdoname, Gerardo, perdoname. No, perdoname, porque... ¿Qué gesto vos? Perdóname, si te apreté un poquito. Es un poquito. No entendí ese gesto que hizo cuando... ¿Usted me dio un gesto? No, no, no. Sí, sí. Luisina en Carlos Paz, yo en Mar del Plata. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué su carita? No, no, y si con el avión son diez minutos. No, no son diez minutos. ¿Por qué su carita? Su carita, no, no, perdoname. No sé, Calvo. ¿Por qué su carita? No entendí bien ese gesto. ¿Qué quiso decir? Pero yo no hice ningún gesto. Usted hizo un gesto. ¿Qué quiso decir? Yo soy expresivo en general, pero no... Bueno, ¿qué quiso decir? Con esa expresión. ¿Qué me quiso decir? Pero nada, Calvo, no se lo comentaba. Usted quiso decir algo. ¿Me lo puede explicar? Porque hace una hora que quiero hablar con usted. Pedro, vos me viste hacia alguna cara. A mí no me vuelvas loco. No, 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 despacio. Escúchame, señor. Escúchame un poquito, por favor. Por favor, discúchame. A ver si me entiende. Hice una carita que no me gustó. ¿Me puede explicar qué quiso decir con ese gesto? Cuidado que yo no soy Darín. Listo. Espera. Escuchame. Te felicito por los amigos. Tengo que aclararlo. No, no, yo como lo paro en seco. No, no, hay que aclararlo, hay que aclararlo, porque cuidado, yo tengo sangre siciliana. ¿Qué es lo que hay que aclarar? Yo me engrano y le pego un derechazo y se quedaron sin primer actor, eh. Cuidado, cuidado conmigo, eh. Cuidado conmigo, eh. No, no lo paro en seco. Yo más bien diría que se salvó de una paliza. Pero pobre, pero no vio cómo se quedó el hombre, quedó como... Se quedó indignadísimo. Pero si oiga, lo hostigó desde el primer momento. Sí, yo no abrí la boca. No sabía ni cómo se llama, ni en qué teatro trabaja, ni en qué comedia trabaja. Ni hasta lo molestó por el hecho de que tuviera dos Raúles en la comedia. Y bueno, se fue enojado y se perdió la idea del siglo. Yo tenía una idea que podía reventar el ermita, reventar la obra. ¿Ah, usted tenía la idea para que reventara? Sí, señor, ya que llevó dos Raúles, hubiera llevado uno más. ¿Qué otro Raúl? Raúl Alfonsín. Pero cómo va a poner al presidente irreverente, cómo va a poner presidente en una comedia. Pero pobre de usted, abre la puerta Raúl y ni siquiera necesita cantar dos canciones como Sandro. Se cae el teatro. Gracias.